Desde AVE Accesorios se disfruta intensamente la cuenta regresiva de su desfile show de presentación de la temporada primavera-verano que se concretará el 1 de octubre en el Salón Gran Paraná del Casino. En ese sentido, un equipo de destacados profesionales del medio trabaja en perfecta conjunción para que lo que se vea en la pasarela sintetice la personalidad y el estilo que año a año nos tiene acostumbrados Adelina Bayer. Sobre la decoradora Lorena Calderón recae la responsabilidad de la ornamentación del salón. El arte de Guido Sánchez Negrete es fundamental a la hora de los peinados. El profesionalismo de Romina Colombo en make-up y harán lo propio cuidando la piel de las modelos Vital Spa y Espacio Belleza. El desarrollo de la pasarela, todo lo que tiene que ver con el timing y el paso de las modelos está a cargo del staff de María de Lirio, gente que sabe mucho en la materia, coordinando todos los ingresos y egresos de las mannequéns sin dejar margen a la improvisación. En el escenario principal, AVE Accesorios ofrecerá lo que se usará en la temporada primavera-verano. Será una ostentación de colorido y materiales nobles para los cálidos meses estivales. Mabel Bernardes, propietaria de Rafinata, pondrá consideración de los presentes, un muestrario de sus grandes marcas y nuevamente las magú harán lo propio con su estilo joven y alegre. La cita es el 1 de octubre en el Salón Gran Paraná. Las tarjetas, que tienen un costo de 400 pesos, ya están en venta en el showroom de AVE Accesorios, Salta 750, y adquiriéndolas, colabora con el loable trabajo de ALSEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer. La cita es el 1 de octubre en el Salón Gran Paraná.